...pulítica y ideológica de esa discusión. Lo cierto es que en esa discusión hay algo que es infranqueable. Cuando el Estado tiene establecido ya una edad o un piso, no puede reducirlo porque eso viola un principio internacional de derecho convencional, que es el principio de no regresividad. Si un Estado establece que su edad de pulmidad en los 16 años por el principio de no regresividad, no tiene que mantenerlo. No puede bajarlo a 14. Hay problemas constitucionales a resolver. El Comité de los Derechos de los Niños ha establecido que los Estados deben tratar de mantener la edad de pulmidad y de pulmidad que ya tienen. En todo caso, podrán subirla, pero nunca bajarla. Eso es un esfuerzo constitucional. Después, la discusión que hoy hacía Mendes sobre si bajar o no, blanquea, la cifra negra o no, se puede dar esa discusión. Es interesante. Pero bueno, me parece que este escollo constitucional hace que, si la 22-78 establece, o Pidela estableció que la edad de pulmidad era de 16 años y puso la firma, bueno, a mí mi idea no me importa, pero sí me importa que significaría retroceder a un decreto de facto, bajarla a 14, habría que discutir esa cuestión. No lo estoy tomando posición, digo, hay que discutir esa cuestión. Y aquellos que sostienen que hay que dar la baja o llevar la baja a 14 para blanquear la cifra negra o no punible, que demuestren con tantos empíricos, como mostró Cigle acá, que bajando la edad se va a blanquear y, por ejemplo, Mendoza no va a tener más pedo de libertad que los que tienen, que no tienen ningún, porque no tienen ningún impreso. Entonces, los que plantean la baja, que le disputan a Mendoza, por ejemplo, ¿qué va a pasar si bajamos de la 14? ¿Va a tener más pide de gato de preso? ¿Cómo lo justifica empíricamente? No lo pueden justificar, porque con la baja automáticamente van a tener presionizados por debajo de la 14. Quizás la cifra negra se va a transparentar en la provincia de Mendoza. Quizás el efecto de la provincia sí puede ser distinto con la baja. Quizás no. Quizás se dispare en los impunibles más de lo que se dispararon en la provincia de Mendoza, en la reforma. Ojo con los juristas. Los juristas a veces creen que con la ley transforman la realidad. No. La ley viene y es un elemento más de la cultura, de la ciosincrasia, de las instituciones. Entonces, mucho más complejo que una ley. Pero la ley tiene que tener el mejor piso posible de derechos humanos. El mejor para enfrentarse a esa realidad. El mejor piso, el mejor estándar. La no regresibilidad. Esto es todo. En términos de los ricos, repito. Sistema contravencional, lo que es abuso de fuerza preventiva, pena santa, castigo asistencial y la no cumulidad. Y por último, o dos o tres cuestiones más, que es el uso del sistema penal juvenil para la política social reforzada. Lo que venimos transitando, el sistema penal juvenil, como actores, en el caso cuando fui defensor público, notaba que las políticas sociales de aquellas provincias, lo que hace la política de promoción y protección de derechos, que son débiles, deficitarias, calientes de dispositivos, de recursos económicos y humanos, tienden a recargarse del sistema penal todo para resolver los problemas que aquel sistema penal, el sistema de promoción y protección no resuelve. Porque ahí dentro de un municipio no invierte al servicio local, al gobierno de la provincia, no baja recursos, todos cuando ocurre un hecho lo miran en el penal. ¿Y qué va a hacer? Si el juez pide, bueno, usaré el sistema penal para resolver lo que la política social de los que nosotros pudo resolver. Y el juez apela a las herramientas que tiene, que son las penales. En la provincia de Buenos Aires tenemos una debilidad del sistema de promoción y protección. Una debilidad. ¿Qué ha hecho que el sistema penal esté en este momento tratando de resolver todos los problemas sociales? Todos. Los jueces penales juveniles en la provincia y los fiscales como son especialistas en vulnerabilidad de derechos. En situaciones que no son ni delitos a veces. Entonces intenta con la mediación, con la revisión, con la suspensión de la juición. Prueba. Prueba. Usa la suspensión de juicio a prueba para que el chico vaya a la escuela. ¿Escucharon? Cuando el de juicio a la escuela es un derecho. Usa la suspensión de juicio a prueba para dar talleres o ir a talleres. Tenés que terminar el taller de derechos porque si no lo terminás, el juez te va a castigar con la pena que amenaza del todo cumplimiento de la proyección. Eso es usar el sistema penal juvenil para otros fines. Entonces, una ley penal juvenil nacional tiene que establecer en algunos artículos elementos para evitar esta cuestión. Elementos para evitar esta cuestión. El sistema penal juvenil no puede criminalizar la pobreza ni resolver los problemas sociales que tiene que resolver la política social del Estado. El sistema de promoción de derechos. Para eso se han creado los sistemas de promoción de derechos de los servicios. La mayor descentralización de los servicios locales son aquellos servicios que entablan una relación con cada comunidad y que pertenecen por general a las esferas municipales. Y que inyectan dinero. Y que inyectan dinero obviamente en centros comunitarios, que inyectan dinero en dispositivos, en programas, en salidas. Eso es lo que debe funcionar en el sistema penal juvenil. Ahí lo que el sistema penal juvenil sustituye al sistema de promoción de derechos hace que el sistema penal juvenil se transforme en una política social reforzada para los adolescentes de los sectores populares. El sistema penal juvenil agrandado, con dinero, porque, claro, un sistema penal juvenil que funciona así y donde el sistema de promoción y de protección no funciona, es un sistema penal juvenil que está todo el tiempo a los bailes de lo que los medios platean, que los problemas del día. Entonces, las casas ancianos suben y bajan, los jueces aparecen en los medios hablando, claro, que tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los menores. Claro, el sistema de promoción, de prevención no capturó, no resolvió los problemas. y la justicia especializada. Una ley penal juvenil tiene que tratar de especializar lo máximo posible a su justicia dedicada a la temática para evitar la contaminación del sistema de adultos en el sistema penal juvenil. Debe existir una doctrina penal juvenil, una doctrina jurídica penal juvenil y debe existir una jurisprudencia propia penal juvenil, con reglas propias. Debe haber jueces que estén preparados para esto y defensores preparados para esto y fiscales. No podemos traer a los fiscales de adultos a jugar a chicos, a acusar, a camaritas de adultos, a bajar todos los contenidos de la jurisprudencia de adultos, a los vives, porque si no tenemos las presiones perpetuas, porque si no tenemos las penas altas, porque si no cuando usamos la dogmática penal nos olvidamos que en la teoría del reproche, la no exigibilidad de la que habla la dogmática penal no es igual a un joven que un adulto y más a un joven de situación de vulnerabilidad o hay con la dogmática. Hay muy pocos tragadistas del derecho penal argentino que han trabajado la dogmática penal que no es la misma que la que usa cualquier autor de la dogmática de adultos. Hay que repensar el elemento reproche, el factor reproche. Entonces, es necesaria una justicia especializada en todos sus términos, en todos sus términos. En una prioritaria incluso posible en una segunda instancia. Claro que esto es demasiado quizá. Pero bueno, una ley penal juvenil podría hablar de la progresividad, de la especialidad de la juvenil. Y por último, y ahí sigue lo último, una ley penal juvenil de la democracia tiene que tener un artículo dedicado a la defensa pública. a la defensa pública. Y a la defensa pública porque la defensa pública, yo fui, el tiempo que fui defensor de que me inicié, fui defensor de algo que no tenía precedente. Los defensores juveniles eran asesores de menores, incapaces, o viejos defensores de menores, o sea, en el sistema acusatorio de la juvenil la figura de defensor, es nuevo. No existe un antecedente en el país. Entonces, me parece, en el sentido de que la defensa no solamente estaba subestimada en el sistema penal juvenil porque no existía y era un asesor del juez, un asesor que no era un secretario del juez que le decía lo que tenía que hacer y después internaba. Es decir, eso no es un defensor, eso no va a representar los intereses probativos de un joven frente a un sistema cultivo. Eso está captado, aportado por el sistema. Eso es una defensa refleja, una defensa subordinada, una sedicienta. Entonces, es necesaria que la ley penal de la Unión Nacional doque a la defensa pública a nivel nacional de ciertas herramientas mínimas. Sobre todo pensando no en una sola defensa técnica, sino en una defensa integral de la defensa. Una defensa integral de cada a los procesos en general, no al proceso penal solamente, a los procesos en contra de los niños adolescentes en general. Es necesaria una defensa pública independiente, autónoma, financiada, con identidad, con identidad. Y diría que hasta activista. Nada, me parece que estos son algunos elementos, algunas herramientas para pensar de sangre. Ninguno de los proyectos que están dando vueltas contienen en totalidad todos los problemas que están haciendo. Todos son superficiales, todos son reduccionistas. no lo voy a leer acá. Hay un documento que elaboramos en la Comisión de Justicia Legítima, en la Comisión de Niñez de Justicia Legítima, que establecimos o que fijamos 10 puntos posibles para una ley que la jubilite de la democracia. Para aquellos que la quieran leer pueden acceder a un blog que se llama El Niño Rizoma que contiene parte de lo que mencioné acá. El Niño Rizoma, lo pueden buscar en un blog. El Niño Rizoma. Y algo más que lo cierro, me olvidé del último punto, en los beneficios abreviados en el sistema de la escuela. Esto es, nosotros desde la Comisión de Niñez de Justicia de Justicia de Justicia Legítima, la discusión que hemos dado internamente y así con muchos jueces, muchos defensores, creemos que el juicio abreviado en sistemas penales es inconstitucional, inconvencional. La figura del juicio abreviado es contraproducente del sistema penal juvenil, viola el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque un niño, aún un adolescente pero no hay discusión en el año, no puede todavía, cuando se está pidiendo que se responsabilice con lo que hizo o cuando es inocente, no está preparado para poner la firma con plena voluntad, no digo que sea discapacitado ni lo que sea, que no estoy subestimando a ese joven, digo que todavía no está en las mismas condiciones que un adulto que tiene 18 años, sino que tiene un club de derechos como joven, de poder consentir una pena que después va a la cual se va a ser aplicada. Aún cuando esa pena no sea la privación del gozaje, obviamente en tres momentos de la presencia de los años el joven en 16 años firma pena de 15 años, entonces hoy la presencia de los años, eso es lo que pasa también. El juicio abreviado es, a mi entender, una excepción del sistema acusatorio en los sistemas penal juveniles. Aún cuando se hacen acusatorios, en pedidos de la vergadilla como dicen los norteamericanos, pese a que los norteamericanos sí aceptan el abreviado en los sistemas penal juveniles. Antony Platt en un texto clásico sobre los sacadores de niños ya habla, ya habla, ya critica el juicio abreviado después del fallo Rout en el año 1929. Platt en el libro dice, claro, antes no existía el sistema acusatorio penal juvenil, a partir del fallo en el lado establece todas las garantías a los niños en Norteamérica los censores se pusieron a negociar con los fiscales penas y empezó a dar tasas más altas de prisionerización en Norteamérica. Como consecuencia de los acuerdos defensores que caen a espaldas de los propios pibes con los que defendían. Porque eso también, los juicios abriados también son una manera de economizar el trabajo del superador. El superador del sistema que es unir, que en vez de hacer juicios horarios juntos y donde leen fácil la responsabilización y demás, nada, resuelven todo con papel y lápiz firmando abreviados. Entonces, ahí hay una contradicción entre, insisto, entre la responsabilización, la oralidad, la importancia de la tránsito de los jóvenes en ese proceso con la mera firma de juicio abreviado y la pena. Ahí me parece que hay una discusión sobre la constitucionalidad del Instituto de Juicio Abreviado que debería darse. Lamentablemente, muchas provincias están adoptando sistemas federales juveniles acusatorios, procesales, con panorama de juicio abreviado. Bueno, esta discusión sería interesante darla a la doctrina y darla a la doctrina de juicio también, darla a la jueza también. Nada, eso, un pantallazo general sobre la ley de juicio. Les agradezco muchísimo.